No estoy entendiendo, Dimitrio. O sea, ¿los dos? ¿Los dos me están acusando de algo? Ey, tranquilo. Solamente te estamos haciendo un par de preguntas. ¿Y entonces cómo quieres que lo tomes, refugio? ¿Me están culpando de proteger a un criminal? ¿Qué es eso? ¿Por qué no respondes y ya? No, doña Carlota. El Macario y yo llevamos harto tiempo tratando de adoptar un chamaquito. Pero está rete difícil. Son muchísimos trámites los que hay que hacer y yo la mera verdad lo veo bien imposible. Hijita, por favor, no hay que perder la fe. El problema es que ustedes quieren adoptar un bebé recién nacido y eso es mucho más complicado. Todo sería más fácil si se decidieran por un niño ya mayorcito. Sí, doña Carlota, pero yo tengo la ilusión de cargar a mi hijo desde bebecito. Y un chamaco grandote pues ya trae sus mañas y yo quiero que se haga mi forma desde chiquito. Bueno, ¿y tú qué piensas, Macario? Pues, yo quiero ser papá. Y la mera verdad no me importa si es chico o grande, pero pues tengo que respetar los deseos de mi dominguita, ¿verdad? Y yo feliz porque pues quien la va a cuidar todo el tiempo soy yo. No estoy entendiendo, Dimitrio. O sea, ¿los dos? ¿Los dos me están acusando de algo? Sí, tranquilo. Solamente te estamos haciendo un par de preguntas. ¿Y entonces cómo quieres que lo tomes, refugio? ¿Me están culpando de proteger a un criminal? ¿Qué es eso? ¿Por qué no respondes y ya? ¿Qué hacías en casa de Medina el día que lo fuimos a prender? Me adelanté para esperar a mi gente, a la marina. ¿Cuánto tiempo antes que nosotros llegaste? No me acuerdo. ¿Qué? ¿Unos diez? ¿Veinte minutos? La puerta estaba abierta, no había guaruras, había una mancha de sangre en la sala de un supuesto cuerpo. ¿No te parece raro? Sí. Yo sé. ¿Qué pasaba eso? Yo estaba ahí, no tienes que recordármelo. ¿O qué? ¿Qué estás insinuando, Dimitrio? ¿Que yo saqué a Medina de ahí para que ustedes no pudieran arrestarlo? José Luis, discúlpame, pero desde ese día hay algo que no me puedo sacar de la cabeza. Y este es el momento de aclararlo. Cuando te vi ahí solo, fue imposible no pensar que tú le habías disparado y que sacaste el cuerpo de ahí para no enfrentar las consecuencias. ¿Qué les pasa? Estamos hablando de un asesino, refugio. Si yo le hubiera disparado, no tendría por qué haber escondido su cuerpo. Es más, con decir que le disparé en defensa propia creo que es más que suficiente, ¿no? Si Medina no está muerto como se supone, alguien tuvo que ayudarlo a salir de ahí, a plantar el cuerpo que está en la morgue. Alguien lo está ayudando. ¿Tú no estás sorprendido por eso? Por supuesto que no me sorprende. Dimitrio, hace meses que yo sospecho lo que tú apenas estás empezando a cuestionar. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no le dijiste refugio? Porque soy el jefe de la policía de Agua Azul y no tengo por qué darle explicaciones a la Marina. ¡Yo soy tu amigo, José Luis! ¡Yo te hubiera apoyado en todo! Refugio, yo necesito pruebas, no especulaciones ni tuyas y ni tuyas. ¿Entendido? Ya está, refugio. Está clarísimo. Él no está ayudando a Medina. Es el jefe de la policía, es José Luis. Últimamente nos ha demostrado que es un tipo íntegro. No tiene cara de sospechoso. Por favor, José Luis. Dime que las insinuaciones de Dimitrio no son ciertas. Refugio, a ti no tendría por qué responderte esa pregunta. Me conoces muy bien. Sabes quién soy. Y no te olvides de lo que soy capaz e incapaz. ¡Precisamente eso es lo que te estoy pidiendo, José Luis! Que no te olvides del hombre que eres. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Ezequiel, era Pedro. No solamente reconocí su voz, se identificó conmigo. Ezez Gaseo ya trató de hacerme daño y lo peor, trató de dañar a Josefina. Y no sé cuánto tarda en llegar también a ti. Hay que estar prevenidos. Hay que cuidarnos las espaldas el uno al otro. Ey, Pedro tiene una gran ventaja sobre nosotros, Ezequiel. ¿Sabe dónde vivimos? ¿Cuáles son nuestros movimientos? ¿Quiénes son nuestras familias? La gente que amamos... Conoce nuestros puntos débiles. ¿En cambio nosotros? No sabemos nada. ¿Te has puesto a pensar que tal vez ahorita mismo nos está vigilando? ¿Tal vez hasta nos está escuchando? ¡Claro! Tú mismo viste como en tu tiempo tuvo vigilada a mi hermana. Sabía todos sus movimientos. ¡Baja, vamos! Tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. No sabemos nada. No sabemos dónde se está escondiendo. No sabemos nada. Sí, sí, ya lo sé. Yo he tratado de investigar entre mi gente. Tú sabes que la organización me reconoce a mí ahora como la cabeza. Nadie, absolutamente nadie ha escuchado hablar sobre Medina. Ezequiel, me detesto en la cabeza. Lo que es obvio, alguien nos está ayudando. Lo que tenemos que descubrir es quién es. Es la única manera que tenemos para llegar a él. Nada más... A ver, Adolfo. Calma. Tenemos que calmarnos porque lo que Pedro quiere es desestabilizarnos y meternos miedo y lo está logrando. Pero lo que es claro es que ahorita no va a matarnos. Si no, ella lo hubiera hecho. Quiere disfrutar la venganza. Y va a atacar a las personas que son importantes para nosotros. Tenemos... Tenemos que proteger a Carlota, a Josefina, a mi hermana, a mi sobrina. No puedo creer que te hayas prestado a esto refugio. O sea, no puedo creer que vengas aquí con Dimitrio para acusarme de algo que sabes perfectamente bien que soy incapaz de hacer. O sea, no puedo creer. Lo que no puedo creer, José Luis, es que me hayas ocultado todo esto que sabes de Pedro Medina. Una vez más. Ya te lo dije. Entiendo que no le hayas dicho nada a Dimitrio porque como jefe de la policía no tienes que involucrar a la Marina. Pero a mí, José Luis, ¿a mí? ¿A tu amigo? ¿A tu hermano? ¿Que he estado contigo siempre? ¿Que me la he jugado contigo? ¿Que hemos pasado por todo lo que hemos pasado? José Luis, ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo a un lado? Tienes razón, refugio. Tienes razón y te pido una disculpa. Dime, José Luis, ¿qué... ¿Qué es lo que sabes de Pedro Medina? No te lo puedo decir. Está bien. Como quieras. Qué tristeza es es darme cuenta de que ya no eres la misma persona. ¡Mamá! ¡Ay! ¿Cómo están mis amores? Hola, tía. Hola, Victoria. ¡Hola! ¡Papi! ¡Hola, hermosa! Y ese milagro que vienen los dos juntos a recoger a Victoria. Es que no quiero dejar a Nadia en un solo segundo. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No te imaginas, Nadia. ¿Por qué no van a jugar un ratito con tu hermana en lo que platicamos? Sí, sí. Con cuidado. ¿Qué pasó, Nadia? Anoche encontramos en nuestra cama unos escorpiones, Monserrat. Pues créeme que a partir de hoy va a ser mi lugar favorito. y no solo por la comida. Hace mucho no tenía una compañía tan agradable. Muchísimas gracias, Eri. No lo digo por ti, no lo digo por Ángel. ¡Híjole! Me encanta tu sonrisa. Ya, no me digas esas cosas. ¿Por qué no? Es lo que... ¿Sabes? A veces pienso y creo que por este tipo de momentos es que vale la pena vivir. El destino me trajo aquí el día de hoy para verte sonreír. Ya, por favor, me estás apenando. Me voy a ir a poner roja. Ahí está, ahí está. Ahí está. Esa es la sonrisa. Entonces, ¿sabes que ya no voy a sonreír? ¿Se acabó un poquito? Anoche, te vi bailar a tu mami y dije, no existe nada en el mundo más perfecto, más maravilloso. Pero me equivoqué. Tu sonrisa lo supera todo. La verdad, me sorprendió muchísimo verte en la escondida. ¿Por qué fuiste? Resulta que cuando te vi en la plaza te fuiste si no pudiéramos platicar y yo sabía que te tenía que volver a ver. ¿Y cómo sabías que yo trabajo ahí? Resulta que usted es mucho más bonita y hermosa en persona. Ya veo. No te dejaré rendirte y yo te sanaré las alas corazones invencibles por la fuerza del amor. oh 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 CC por Antarctica Films Argentina